Baby Latina te doy la bienvenida una vez más a este canal, el día de hoy te traigo una receta de cocina para todos cómo realizar un rollo o tronco helado de galleta Oreo, súper sencillo de hacer con tan sólo 4 ingredientes quédate viendo el vídeo para que veas cuál es la realidad sobre este vídeo siendo yo un simple mortal que recién comienza en el mundo de los postres vamos a utilizar para ello 18 galletas Oreo, vamos a utilizar una lata de leche condensada y crema para batir la crema para batir, yo utilicé esta marca pero puedes utilizar la que tú decidas es necesario que esté fría para que tenga una consistencia perfecta la vamos a llevar a un refractario y la vamos a batir muy bien una de las razones por las que a mí me gustó mucho este vídeo, además de que es muy original y delicioso es que no vamos a utilizar ni máquina para helados ni batidora eléctrica, lo puedes hacer manualmente eso sí chicas, hay que dedicarle su tiempo para que tenga esa consistencia perfecta que estamos buscando así que nos quede bien espesita, miren algo más o menos así le vamos a agregar también un chorrito de vainilla, ella utilizó azúcar vainillada como yo no tengo es que decidí utilizar esencia y le vamos a agregar la leche condensada sin dejar de batir en la cajita de descripción te voy a dejar la receta completa por si es que tienes alguna duda por ahí la puedes checar y le vamos a seguir batiendo, miren tienen que quedarnos así de espesita para que nos quede bien delicioso este helado nos quede así como un tipo mousse, súper delicioso lo siguiente que vamos a hacer es que le vamos a trocear galletitas ¿cuántas galletitas? pues las que tú quieras yo le puse más o menos como 8 galletitas o 7 no recuerdo muy bien y las vamos a trocear, las que nos sobren las vamos a reservar porque es con las que vamos a hacer la camita que nos va a ayudar a envolver este rollito creo que esta receta, esta chica definitivamente se apuntó un 10 con ella además como te dije de que es un vídeo muy original por el molde que vamos a utilizar pues es bien sencilla de hacer, tú vas a quedar perfectamente bien con tus invitados en el momento en que tengas una comida y salgas tú con tu rollito de helado a todo mundo lo vas a enamorar y le va a encantar créeme que definitivamente eso va a pasar y además lo puedes utilizar ahorita que ya viene el calor bueno al menos aquí en México está haciendo muchísimo calor así que esta receta viene perfecta en esta temporada y ahora viene la parte interesante ¿cómo lograr esa forma de rollito, esa forma de tubo, esa forma cilíndrica? bueno pues sencillo, vamos a utilizar que a mí jamás se me habrá ocurrido un bote de papas como este de papas este es de 124 gramos, lo vamos a lavar muy bien para que no nos quede ningún residuo y le vamos a agregar un poquis de aceite en toda la superficie para que no se nos pegue el producto lo vamos a llenar y lo vamos a llevar a la nevera lo vamos a tapar con la misma tapa del bote yo lo llevé por 24 horas para que me quedara así bien firme lo llevé por 24 horas al congelador y con las galletas que nos quedaron ella lo hace con un rodillo pero yo no tengo así que yo lo decidí hacer con una lata las trocé dentro del mismo paquete trocé las galletas que me sobraron y las puse en un refractario el refractario tiene que estar o el plato lo que utilices tiene que estar lo suficientemente largo para que te quepa todo el rollito sin ningún problema creo que hubiera sido una mejor idea que yo lo hubiese hecho en la licuadora para que me quedaran más pulverizadas las galletas de cualquier manera el sabor no me cambió para nada el sabor es espectacular pero creo que me quedaron un poquito grandes los trozos entonces de igual manera le sigue dando un contraste super padre porque lo crocante de las galletas con lo suave del helado sabe riquísimo pero si me hubiera gustado que me hubieran quedado más delgaditas más pulverizadas más bien miren ya que yo ya saqué mi heladito ya está muy firme ahora le voy a cortar un poquito con el cuchillo en donde comienza la pues ahora sí que el inicio del bote que es donde comienza los círculos con que se va formando el bote para poderlo desmoldar parece difícil pero no es así solo al inicio miren aquí ya le corté un poco siguiendo la figura y de esta manera es mucho más sencillo parece difícil pero no solo al principio le batallas un poquis eso sí en cuanto lo sacas hay que llevarlo rápidamente a la cama de galletas porque tus manos pues están calientitas y se te va a retirar el helado yo en cuanto lo terminé de bañar con las galletas cuando lo terminé de envolver lo llevé nuevamente al congelador por 15 minutos más para que tuviera esta consistencia lo único que yo le cambiaría a este vídeo es que en cuanto lo saco del bote lo llevaría a la nevera por 15 minutos más creo que tendría una consistencia mucho más firme o al menos en mi resultado así es como yo lo noté como siempre yo espero que este vídeo te haya gustado si es así no olvides suscribirte y en la caja de descripción te voy a dejar el link de cocina para todos de Mary para que veas la cantidad de recetas impresionantes que tiene esta chica y bueno miren así fue como nos quedó la consistencia si se fijan está súper firme nos vemos muy pronto recuerda que cuidar el planeta es responsabilidad de todos y evite utilizar popotes desechados